No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo De rola en plan Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas En la discoteca Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas En la discoteca Desacatado Empatillado En la discoteca En la discoteca En la discoteca Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167